Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 27 en el tiempo ordinario para el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Nos encontramos a estas alturas del año litúrgico a finales del capítulo número 21 de este Evangelio de Mateo. Y creo que hay un par de datos de contexto que son importantes para asomarnos al texto de este domingo. En primer lugar, observemos que Cristo ya ha entrado en Jerusalén y esta predicación que realiza, la realiza desde el corazón, desde el centro mismo de la ciudad, es decir, desde el templo. Cuando miramos el significado de la parábola que vamos a encontrar hoy, que es una parábola de lamento, pero sobre todo de denuncia, una denuncia del pecado de los dirigentes, pues yo creo que nos queda bastante claro lo que estaba haciendo Cristo. De un modo dramático, podríamos llamarlo, estaba firmando su sentencia de muerte. La parábola de hecho habla así, habla de la muerte del hijo del dueño de la viña. Y el dueño de la viña es Dios y la viña es su obra en el mundo, empezando por su propio pueblo. Y ese hijo que va a ser asesinado para quedarse con la herencia, no es otro que el mismo Cristo. El sentido general es bien claro y la denuncia es supremamente fuerte. Así que creo que debemos acercarnos con especial, con especial respeto y también con especial gratitud a esta parábola. Finales, repito, del capítulo 21 de San Mateo. Que nos acompañe la intercesión de María Santísima en esta reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a nuestro texto. Lo tenemos aquí. Y empezamos, como de costumbre, leyendo estos versículos, que son del 33 al 43 del capítulo 21 de Mateo, leyendo esos versículos en español. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, y edificó una torre. La arrendó a unos labradores, y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en las Escrituras, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Nos damos cuenta que es una palabra muy fuerte, muy, muy fuerte. No es fácil hacer, no es difícil hacer el paralelo entre cada uno de los elementos de esta parábola, que prácticamente es como una alegoría, y los elementos que, que encontraba, que se encontraban en el tiempo mismo de Jesús. Conviene decir que esta parábola es continuación de otra parábola de viña que habíamos leído el domingo pasado. El domingo pasado encontrábamos aquellos dos hijos, dos hijos que fueron enviados a trabajar a la viña. Y el primero dijo, sí voy, pero al final no hizo nada. Y el segundo al principio dijo que no iba, pero luego recapacitó. Y entonces finalmente fue. De nuevo, pues, el tema de la viña. Sin duda, en la Biblia, la viña es la gran expresión de la obra de Dios en el mundo. Pero no es la obra de la creación. Es la obra de la redención. Es, es la gran metáfora de lo que Dios hace por el mundo para que el mundo pueda dar un fruto dulce. Un fruto dulce y grato. Un fruto de alegría. Así que debemos, creo, conservar esa, esa idea en nuestro corazón, que, que la viña hace referencia fundamentalmente a esa obra de Dios. La obra que Dios está haciendo, pues, diríamos, desde siempre. Es una, es una palabra que conviene que las, que la, nos familiaricemos con ella, ¿no? Ampelona. Ampelona es, es la viña. Veamos los verbos. Yo creo que es muy interesante asomarnos a los verbos que aparecen aquí. Sí, porque el versículo treinta y tres resume en prácticamente en una sola frase larga, resume todos los cuidados y toda la generosidad con que Dios ha trabajado su viña. Al en parabolén, acústate. Escuchad otra parábola. Ánthropos en oicodespotes. Oicodespotes es, es el dueño, el dueño de la casa. Oicodespotes es, es el que está al frente de una casa. Por supuesto, de ahí viene, históricamente, la palabra déspota, pero déspota es como el dueño abusivo. Oicodespotes es el dueño de casa, o padre de familia. En latín, ese versículo treinta y tres lo traducen como padre de familia. Homo erat pater familias. Y padre de familia, el dueño de casa. Hostis, el cual, efitusen ampelona. Fiteuo significa plantar. Por supuesto, está conectado con toda esa raíz de fitos, que es la de las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de, de lo que es la, el estudio de las plantas, pues aparece mucho este término fito, ¿no? Los, los distintos géneros y especies de las plantas, pues tienen que ver con esa, con ese término griego, fitos. Entonces, efitusen es plantó, plantó ampelona, una, una viña. Kai gragmón autó periézequen. Gragmós es, la palabra que aparece aquí, es la cerca. Gragmón autó periézequen. Periézequen es rodear. Perí, como perímetro. Periézequen. Periézequen, gragmó, rodeó una cerca alrededor. Estos verbos, cada uno de estos verbos, por ejemplo, aquí periézequen, o el verbo fitewo, indican una acción de Dios. Yo creo que cuando uno mira la parábola desde este ángulo, le encuentra un sabor especial. Dios que planta a su pueblo. Después pone una cerca que lo protege. Es decir, lo diferencia de los otros pueblos y a la vez lo defiende de los otros pueblos. Oryxen enautó lenón. Entonces, ¿qué es ese Oryxen? Oryxen es del verbo oryzo y oryzo es cavar, cavar. Entonces, está cavando. Cavó un lagar. El lagar es el sitio donde se echa la producción de la viña, fundamentalmente las uvas, claro está, donde se pisan las uvas y donde se recoge ese líquido precioso que va a servir para el mosto y para el vino. Entonces, plantar, rodear de una cerca, cavar el lagar. Cavar el lagar es al mismo tiempo preparar la fecundidad de la viña, pero también esperar esa fecundidad. Aquí tiene mucho que ver el capítulo número quinto, el capítulo quinto de Isaías que nos habla precisamente de la viña. Es tal vez de los primeros textos que habla del pueblo de Dios como la viña del Señor. Oryxen enautó lenón. Hizo el lagar. Oryxen enautó lenón. Oikodomeo es construir. Burgos es una torre. Construyó una torre. La torre nos habla de varias cosas, pero fundamentalmente es el lugar de la vigilancia. Es el lugar para proteger la viña. Es una viña que está defendida por una cerca. Es una viña que está, que tiene un lagar y se espera que sea fecunda. Es una viña que tiene una torre. Está todo listo. Pero esa viña no la va a trabajar directamente el dueño de casa, porque viene el final. kai excedeto autón geor gois kai apedemesen. Entonces, excedeto viene del verbo ektidomi. Ektidomi está indicando lo que es dar. Es entregar. Literalmente lo que significa es entregar. Suele traducirse este verbo excedeto que aparece aquí, es decir, ektidomi, suele traducirse por arrendar, es uno de los significados, pero originalmente es entregar. Es entregar. Pero no es entregar como el ektidomi. Hay diferencia entre ektidomi y ektidomi. Porque ektidomi es dar simplemente como el que da un regalo, mientras que ektidomi es entregar, pero entregar como el que entrega un encargo. Lo uno es un regalo, el simple ektidomi, el ektidomi es más como entregar un encargo. Y por eso, pues, tiene mucho sentido hablar de arriendo. J.T.D. Engisen, entonces, J.T.D. Engisen, J.K. Kairos, Tonkarpon. Se acercaba o se acercó. J.K. Kairos, Tonkarpon, el tiempo de los frutos. Se acercó el tiempo de los frutos. Recordemos que eso es tan bello conocerlo como en la lengua griega se utilizan dos palabras principalmente para hablar del tiempo. Kronos es el tiempo como se puede medir, por ejemplo, con un reloj. Es el tiempo, llamémoslo así, indiferente y objetivo. Kairos es el tiempo que indica una cualidad, más que una cantidad, una cualidad. Como cuando se dice fue un tiempo muy feliz o este es el tiempo oportuno. Eso en griego incluiría la palabra Karpos. Así que la parábola nos conduce ahora a un tiempo diferente. Hay un tiempo en que la viña se ha preparado y luego hay un tiempo en el que se espera que la viña dé fruto. Es interesante relacionar eso con la propia vida, ver todo el camino que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y hacernos la pregunta por los frutos. Pero continuemos la lectura. Cuando llegó ese tiempo entonces se acercó el tiempo de los frutos. Apéstele en tus dulus autú. Apéstele en que es el mismo verbo de los apóstoles, apostelo. Envió tus dulus autú. Envió sus siervos. Prostús georgús a los labradores que eran los que estaban a cargo de la viña. labein tus carpús autú. Labein del verbo lambano que significa recibir. Para recibir sus frutos. Era lo natural. Les ha entregado la viña. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está el tema de los frutos. kailabontes hoi georgói tus dulus autú. Y recibiendo es interesante que aparece el mismo verbo. Es el mismo verbo lambano el que aparece en el versículo treinta y cuatro en el treinta y cinco. Porque el el dueño quiere recibir los frutos. Y ellos dice aquí labontes el mismo verbo lambano hoi georgói tus dulus autú. Y el sujeto es los labradores. Vamos a llamarlo con la palabra que aparece aquí. Literalmente georgós quiere decir el que trabaja la tierra. Por eso se traduce muy bien por labrador. Está relacionado con ge que es la palabra griega para decir tierra. Y recibiendo y los labradores recibiendo a los siervos lo recibieron. Pero aquí en español ya traducen por otro verbo por agarrar. Veamos cómo aparece en latín versículo treinta y cinco. Ed agrícole aprehensis servisellus también cambia. Fíjate cómo en latín este lo tradujeron por achiperent para el para el dueño de la viña achiperent para recibir los frutos. Y luego dice aquí aprehensis servisellus que está indicando pues que se se apoderaron se agarraron a los a los labradores. Agarrando a los labradores hon men e de irán a uno lo e de irán e de irán ¿qué significa? Pues viene del verbo dero que es un verbo muy fuerte. Aquí dice golpear. Literalmente el verbo dero es es maltratar. Incluso es un verbo que está emparentado con la basura. Es tratar como basura. Y sería interesante ver una traducción de esto que se dijera de esa manera. Hon men e de irán a uno lo lo trataron como basura porque eso es lo que significa e de irán lo trataron como basura. Hon de apécteinan el verbo apócteino que significa matar. Hon de elizobolesan elizoboleo pues está relacionado con elizos que es piedra y balo que es lanzar. Entonces elizoboleo significa apedrear. Hon de elizobolesan a otro lo apedrearon. Entonces ahí está resumido el maltrato. Fíjate el contraste tan grande entre los verbos que indican la acción de Dios y los verbos que indican las acciones de los labradores. Las acciones de Dios tienen una cierta ternura y son acciones constructivas. A ver cómo podemos plantar esta viña, protegerla, hacerle el lagar, tener la torre de vigilancia, todo lo que se necesitara. Los verbos de Dios indican la ternura y el cuidado y en cambio los verbos de los labradores indican el desprecio y la violencia. A uno de los siervos lo trataron como basura, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Es interesante, es interesante que se mencione aquí el apedrear porque si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura nos encontramos que en cualquier caso cuando se habla de apedrear se habla de un de un rompimiento de la ley, es decir, no se apedrea por cualquier causa. El apedrear era una pena una pena que se infligía o que correspondía al quebrantamiento de la ley. Es decir, que esta este texto, este versículo treinta y cinco, pues nos está mostrando cómo se trataron a los siervos del dueño de la viña. El dueño de la viña es Dios y los siervos del dueño de la viña, sus enviados claramente son los profetas. Los profetas. Entonces, los profetas fueron tratados como basura. los profetas fueron asesinados, pero los profetas fueron apedreados, es decir, fueron tratados como infractores de la ley. Eso es lo que estoy destacando. Es decir, aquí no solamente hay crueldad, sino que hay una desconexión absoluta con el sentido de la ley, una desconexión total. Porque si se han apedreado, si se ha apedreado a los profetas, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Pues lo que se nos está diciendo es que esos profetas iban en contra de la ley. Como por supuesto esto no es cierto, porque eran enviados de Dios, y de hecho son los grandes custodios de la alianza, los profetas, pues solo hay una manera de entender esto, y esa manera es la absoluta desconexión de corazón y de mente entre los labradores y la mente de su Señor. Aquí en latín se utiliza la palabra lapidaverunt, lapis en latín es una piedra. Este es un fracaso podríamos decir, este es un fracaso, un fracaso de un fracaso de 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 que pues un un fracaso de del propósito de la viña. La viña tiene un propósito, la viña tiene que dar fruto, hay un fracaso, pero aún frente a ese fracaso, aún frente a ese fracaso, pues lo que encontramos aquí es un nuevo gesto de misericordia, de paciencia, de ternura, de parte de Dios. Husteron, perdón, treinta y seis, Palin, Palin significa de nuevo, apeste en alus dunus, envió otros siervos, pleion astum proton, pleion a veces se utiliza cualitativamente y a veces cuantitativamente, aquí lo interpretan cuantitativamente, en mayor número que los primeros, pero no se nos debe olvidar que pleion en algunas ocasiones también está indicando una especie de una especie de mejoría, es decir, mejores. ¿Qué quiero decir con esto? que frente a la crueldad, frente a la crueldad de los labradores, Dios no solamente envía más, sino que también envía mejores, más y mejores, por eso tal vez habría que traducir de nuevo envío otros siervos, más, más, en mayor número y mejores que los primeros, y en qué sentido podían ser mejores estos otros siervos en comparación con los primeros, pues probablemente más generosos, más dispuestos a sufrir, más llenos de ese espíritu de sabiduría, o sea, de nuevo los trataron como basura, de nuevo los mataron y de nuevo los apedrearon, lo cual repito, indica la absoluta desconexión con el con el querer de Dios y con la voluntad de Dios entonces llevamos aquí como como las fases de la historia de la salvación, yo creo que es interesante mirarlo así, como Dios tiene un plan, un plan para nuestra salvación, ha dispuesto ese plan, luego envía a los profetas, los profetas son maltratados, envía mayor número de excelentes voceros suyos, profetas y son peor tratados y ahora viene el último paso, es la culminación o como diría San Pablo, es la plenitud de los tiempos, que significa después, pero que en esta historia que termina ahí pues equivale a decir de último ahora ya no envía siervos, es decirlo tú lo oye, ahora envía huyos, o en acusativo envía ton huyón autú, envía a su hijo, legón diciendo entrapesontay ton huyón, entrapesontay, el verbo entrepo es es como volverse pero volverse con reverencia, reconocer la dignidad, reconocerán la dignidad de mi hijo, hoy de que orgo y continúa diciendo el versículo 38, y donde ton huyón viendo ton huyón viendo al hijo ton huyón viendo al hijo cleronomos cleronomos quiere decir el heredero este es el heredero deute deute es una invitación a la acción suele traducirse por vamos pero podría ser otro tipo de expresiones como ea vamos apoteinomen autón matémosle cais homen ten cleronomía en autón matémosle y quedémonos con la herencia de tal modo que se puede resumir el rechazo a Jesucristo como valorar más la herencia que el heredero y yo creo que esto amerita una explicación que quiere decir valorar más la herencia que el heredero a qué se refiere la herencia pues mira todos los bienes que habían recibido esos labradores los habían recibido en razón de que aquel hombre era el dueño de ese terreno y de esa viña y por consiguiente esa viña que es la obra la obra de ese hombre es también la viña del hijo porque el hijo es el que va a tener la viña en el futuro entonces cuando ellos dicen quedémonos con la herencia es quedémonos con esta viña quedémonos con estos bienes parciales y materiales quedémonos con estos bienes eso es lo que vamos a hacer quedémonos con estos bienes observemos que aquí hay algo muy profundo porque la lógica propia del plan de salvación es que Dios nos da unos bienes como camino como instrumento como paso previo para otros bienes Dios nos da unos bienes en preparación para otros bienes lo resume muy bien el evangelio de Juan la ley nos fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han venido por Cristo y también dice el evangelio de Juan por él hemos recibido gracia sobre gracia entonces la lógica interna del plan de salvación es ese Dios nos da unos dones para que a partir de esos dones recibamos otros dones unos dones que nos conducen a otros dones y que es lo que hacen los labradores quedémonos con estos dones es decir es preferir los dones presentes a los dones futuros es absolutizar lo que Dios me ha dado que era solamente un camino un instrumento un puente hacia un futuro tomar eso y convertirlo en un absoluto o sea que el pecado de los labradores por eso digo que esto es tan tan profundo el pecado de los labradores cuando dicen quedémonos con la herencia es preferir lo recibido a lo que se puede recibir a lo que habría de llegar es preferir el presente al futuro es preferir lo inmanente lo inmanente a lo trascendente es absolutizar el mundo presente sin entender que ese mundo presente eso que Dios nos ha dado tiene un propósito y ese propósito es que nosotros podamos recibir lo que viene después hay un orden en la dispensación de los bienes pero en el momento en el que ellos dicen cerremos aquí las cuentas quedémonos con la herencia están absolutizando el presente sobre el futuro lo inmanente sobre lo trascendente lo ya recibido por encima de lo que está por recibir qué profundo qué profundo encuentro yo todo esto ese es el propósito de ellos cailabontes cailabontes es decir tomándolo recibiéndolo de nuevo hasta el verbo lambano es el mismo verbo que se refirió a los que se refirió a los profetas a la manera como trataron a los profetas entonces dice cailabontes estamos en ese versículo 39 y qué es lo que ellos hacen agarrándolo exébalon exo exbalo valo es arrojar exbalo es echar fuera o arrojar desde exébalon echándolo fuera exo fuera exo tuampelonos echándolo fuera de la viña es decir es arrojar a Dios de la creación es arrojar al hijo de la creación es absolutizar la creación despreciando a aquel por quien fue hecha la creación o como diría San Agustín en su hermosa definición del pecado es darle la espalda al creador darle la espalda al creador por preferir la criatura eso es lo propio del pecado es pretender expulsar a Dios de su creación y quedar quedarnos nosotros con la creación por supuesto despreciar al Dios soberano perdón expulsar al Dios soberano de su creación es pretender ocupar el lugar de Dios es decir yo sí quiero la creación pero la quiero para manejarla yo y para manejarla a mi manera para eso la quiero quiero ocupar el lugar de Dios en el fondo lo que quieren estos Georgoy lo que quieren estos labradores es ocupar el lugar de Dios quedarse con la herencia significa eso entonces lo echan fuera de un modo dramático se cumple esto dramático y al mismo tiempo podríamos decir de un modo profético se cumple esto cuando nosotros nos asomamos a lo que fue la muerte de Cristo a las puertas de Jerusalén fuera de Jerusalén exo tuampelonos lejos fuera de la viña cae a pectenán y lo mataron la muerte sautón exébalón exo tuampelonos cae a pectenán ahora pregunta a Cristo jotan un elcejo curios tuampelonos cuando venga el Señor de la viña cuando venga el dueño el Señor de la viña la parábola está tan bien diseñada que uno puede sentir la indignación uno puede sentir el dolor uno puede sentir la decepción que acompaña todo este final de la vida de Cristo jotan un elcejo curios tuampelonos cuando venga elce del verbo erjomai jotan un elcejo curios tuampelonos tipo y ese y tois de orgó y se que dice en latín este versículo cuarenta cumergo venerit dominus vine dominus observemos que dominus es una palabra o curios es una palabra que de modo muy ordinario en el antiguo testamento se atribuye exactamente a dios hay una pregunta que uno puede hacerse y es este curios en que momento viene a que se refiere ese venir pues se refiere a que a pesar de que la intención de los georgóis a pesar de que la intención de los labradores es adueñarse nunca podrá ser dueño de la creación porque el creador nunca se desprende de su creación entonces vendrá el tiempo el tiempo del juicio vendrá el tiempo en el que tendrás que afrontar tus consecuencias ¿qué hará? ¿qué hará? la pregunta aparece aquí ¿no? en futuro agrícolis ¿qué hará esos labradores? legus inauto ¿y quiénes son estos que le responden? pues precisamente son las autoridades los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo que entienden perfectamente que les está hablando a ellos le dicen cacús cacós apoles y autús estos juegos fonéticos son muy bonitos en griego cacús cacós apoles y autús algo de eso se intenta captar aquí cuando dice a esos miserables eso es lo que significa la palabra cacós cacós viene de cacós en griego significa lo que está mal lo que no caza lo que no funciona por ejemplo la cacofonía eso es una cantidad de sonidos que no 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 conectan cacús cacós cacús está en acusativo a los malos a los miserables a los miserables miserablemente los los matará apolium este apoles y es del verbo apolium hay una diferencia entre apoteinai y apolium y es que apoteinai hace referencia a matar mientras que apolium hace referencia a destruir devastar destruirá destruirá miserablemente a los miserables kaitonampelona el mismo verbo etidomi que ya habíamos encontrado y la viña la dará a otros labradores kaitines los cuales los cuales apodosusin autotus carpus entois cairois auton los cuales apodosusin que den a el tus carpus entois cairois auton que le den los frutos en los tiempos en sus tiempos que le den los frutos a tiempo o sea que aquel que absolutiza el tiempo presente aquel que absolutiza lo inmanente por encima de lo trascendente pues finalmente se vuelve estéril se esteriliza y eso es propio del pecado la esterilidad entoiscarpois auton entoiscairois entoiscairois auton en sus tiempos hay el tiempo de dar fruto recordemos eclesiastes 3 hay tiempo de sembrar hay tiempo de cosechar hay que dar fruto hay que dar fruto les dice Jesús y ahí les está hablando las autoridades judías de aquel tiempo udepote anegnote entais grafais udepote significa nunca anegnote es anaginosco anaginosco es el verbo típico para decir la lectura anegnote udepote anegnote entais grafais nunca leísteis en las escrituras lidon con apedokimasan joyoikodomuntes la piedra que fue apodokimatsu apodokimatsu que es apodokimatsu es es el rechazar es el es el despreciar rechazar despreciar en apodokimatsu está esa raíz de doqueo que es la que incluye una opinión entonces apodokimatsu es 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 desprenderse de la opinión es como es es como sacar de uno incluye una dimensión no es solamente objetiva no es solamente una decisión por ejemplo de de echarlo sino que incluye una decisión interna de de desprecio es el desprecio y el rechazo lidon con apedokimasan la piedra que fue rechazada que fue despreciada y rechazada la piedra que despreciaron y rechazaron los constructores Jutos Egueneze e Izquefalen Gonías se ha convertido en la piedra del ángulo Gonía propiamente lo que significa es la esquina el ángulo la piedra del ángulo es una piedra muy importante en las construcciones antiguas o piedra angular Jutos esta piedra que fue despreciada rechazada Egueneze se ha vuelto e Izquefalen Gonías la piedra angular para curio egeneto jauté esto ha sucedido de parte del Señor y ha sido maravilla ha sido asombroso en nuestros ojos nosotros acostumbramos decir ante nuestros ojos ha sido maravilloso ante nuestros ojos es algo asombroso ante nuestros ojos está citando el salmo ¿no? el salmo 118 diatuto lego por esto lego jimin jotiar csetai afimón je basileia tuteu por esto os digo lego jimin o digo a vosotros jotiar csetai del verbo airo airo que es levantar o quitar jotiar csetai afimón se quitará a vosotros je basileia tuteu esto habíamos notado también en el domingo anterior y es que Mateo normalmente habla del reino de los cielos pero aquí utiliza la expresión en el domingo en el texto el domingo pasado también del capítulo 21 y en este texto habla del reino de Dios se os quitará a vosotros el reino de Dios lo cual nos da a entender que el reino de Dios no es simplemente un modo de organización social ni mucho menos económica el reino de Dios es todo el plan providente es toda la economía de salvación es todo el camino que Dios ha recorrido con su pueblo se os quitará a vosotros el reino de Dios arcesetai está en voz medio pasiva y en y en futuro caidocesetai y se dará ethnei en dativo se le dará un pueblo un pueblo que dé sus frutos un pueblo que dé sus frutos cuál es el fruto del que se refiere Cristo fundamentalmente el fruto de conversión que supone dejar el pecado y acoger la gracia bendita del Señor quedémonos con esa idea que hemos enfatizado antes el pecado de los labradores fue tratar de sacar al creador de su creación adueñarnos de la creación para creernos dioses en esa creación eso sólo produce esterilidad y los únicos que perdemos somos nosotros que venga entonces a nosotros ese espíritu de conversión gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre